¿Estudias en un colegio que se están cayendo las paredes o los techos? ¿Conoces una escuela que no tiene servicios sanitarios? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, quédate, que esto te conviene. Hoy lanzamos la campaña Píntalo, el Ministerio te lo colorea. Un llamado para que estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y cuidadores puedan postular los colegios oficiales con peor infraestructura del país. Esta información les servirá al Ministerio para priorizar su mejoramiento y garantizar que nosotros, los niños y las niñas de Colombia, tengamos espacios dignos para aprender. Postula ya tu colegio.